Música ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Regional Estamos precisamente aquí nuevamente en esa edición extraordinaria del programa En el día de hoy, un saludo también a nuestros hermanos del puerto de Hilo Que nos siguen a través también de la pantalla de Telesur Señores, que estamos en el día a día en esa edición extraordinaria Tratando el tema de la influencia del coronavirus De este virus que prácticamente sigue precisamente incrementando los casos en el Perú Y en el sur del país, señores, se tiene como información Y esto vamos a corroborar en algunos momentos más Con el gerente regional de salud, Moquegua Porque hay la sospecha de casos aquí en la provincia Mariscal Nieto Y también en la provincia de Hilo Se trataría de tres casos, tres sospechas de casos Las cuales se han tomado las muestras Y que estas han sido ya enviadas hasta Lima Para que se pueda, ¿no? Dar si es positivo o es negativo Con los síntomas que se han presentado Lo cierto es que estos casos se mantienen en reserva Y las personas están guardando la cuarentena Como todos nosotros debemos guardarla Preguntamos si es que el coronavirus ya está en Arequipa Ya está en Ica ¿Por qué no puede estar en Moquegua? Tenemos centros mineros, tenemos gente de Forania Que va y viene Hay un alto índice de gente de Forania y Moquegua Que vienen precisamente a Moquegua a trabajar A las minas de Queñabeco Y las minas del Sábado del Perú No es para alarmar Si es que se detecta el primer caso aquí en Moquegua Como se ha detectado ya en otras partes del país Lo importante es que todos nosotros Todos quienes no estamos infectados con el virus Guardemos la cuarentena Guardémonos en nuestro domicilio Hagamos caso a las disposiciones que ha emitido El presidente de la República Ayer en un mensaje, en una conferencia de prensa Comentarles que aquí en la provincia de Mariscal Nieto Se ha, por parte también de las autoridades En la cual estamos a la espera De la prefecta de la región Moquegua Que ojalá llegue hasta estudios de Telesur Queremos dar cuenta de que el servicio de transporte público Aquí en Moquegua se ha restringido De seis de la mañana hasta las diez de la mañana De igual manera el suministro de productos de primera necesidad En el centro de abastos Solamente de seis a diez de la mañana Está prohibido el tránsito de vehículos particulares Sea motos, camionetas Cualquier tipo de vehículo particular Tiene por horas el servicio de transporte público De seis a diez de la mañana Y el servicio de taxi también se encuentra restringido Y de esta manera más el toque de queda Que se da de ocho de la noche hasta las cinco de la mañana Y que por cierto muchos han caído No han guardado la cuarentena Realmente es increíble ver en Nilo, en Moquegua, en Lima Se les dice, se les comunica por redes sociales Los medios de comunicación Estamos todos los días con el tema de esta situación Todos los días, ¿verdad? Todos los días estamos que las recomendaciones Que las de las manos Que por aquí y por allá Pero hay gente realmente que hasta el momento No entiende la gravedad de este asunto Miremos a Chile Señores, Chile está en una situación realmente de catástrofe Así ha sido declarado por noventa días Tres meses en Chile Y aquí nos podemos guardar este espacio de cuarentena Por quince días Preguntamos, es tanta la desesperación Por permanecer en las calles Y para quienes sí lo están cumpliendo Señores, nuestras felicitaciones Realmente guardemos Porque la responsabilidad de la salud pública Es de todos De todos, señores Hoy en día Ante esta situación Y la mutación que hace este coronavirus Es realmente impresionante No se sabe si la vacuna Que los chinos ayer Se diera como información Va a tener efecto de aquí Seis, siete meses Porque el virus, señores Va mutando ¿Ya? Va topándose con nuevos elementos En el ambiente Con nuevos casos Así que va cambiando de síntomas Y se está, si no sé Más resistente Más fuerte Ya se habla de que el virus Está en el ambiente De que está en estos equipos Está en los vidrios Está Está en distintas partes Y que permanece No solamente por cuatro horas Se habla ahora De que el virus Está resistente Que en estos espacios De vidrio, por ejemplo Resiste fácilmente Hasta ocho, nueve días En el espacio Así que Guardar realmente La reserva del caso Y con esa recomendación Y mientras esperamos La presencia De nuestros invitados Aquí en ESET Vamos a presentar un caso Que hace instantes Nuestro compañero José Cayo Ha detectado Aquí en Moquegua Porque Ante el anuncio Del presidente de la república De entregar 380 nuevos soles A las personas vulnerables Nuestro equipo de prensa Detectó un caso Aquí en Moquegua Se trata de una persona De la tercera edad Que prácticamente Solamente Se alimenta con Arroz Veamos Buenos días Amigos de Tele Sur Y Radio Expresión Nos encontramos A metros Del óvalo Del terminal Cerca al Parque De la Juventud A este lugar Nos ha traído Caso social De un Adulto mayor Que tiene Una vivienda Precaria Pero el señor No puede Realizar actividades Y el señor No tiene No tiene como si Lo dice el título No tiene para comer Y no es beneficiario Del CIFO Al parecer Los empadronadores Han obviado Este lugar El señor Se encuentra En esta vivienda Y Deseamos saber Parte de su problemática Que es lo que necesita Es muy preocupante Hemos visto anteriormente Publicaciones Del Premier Que da Beneficio De 380 soles Para venezolanos Pero Vemos A nuestros Hermanos Peruanos El señor No va a poder Acceder A los 380 De bono Porque no Está empadronado Muy bien Estamos ya Por ingresar Y para conocer Mejor Su problemática Su realidad Uno de los tantos Casos sociales Que deben estar aquí Él está cerca Al salir Al valle Vamos a Ingresar Su realidad El señor Nos va a explicar Cómo es lo que El padecimiento Que sufre El día a día Y Este es el tercer Cuarto día Falta Más de 11 días Para que acabe Este estado De emergencia Señor Señor ¿Qué tal? Buen día Su nombre Por favor Soy Juan Alberto Jove Grundi Juan Alberto Jove Grundi Jove Grundi Sí Señor Por favor Explique a la población Cuáles son los problemas Que tiene con este estado De emergencia Usted Yo no tengo Que almorzar Porque estoy Con un poco de ajo Que me lo tueste En una tajita Que tengo ahí Me lo tuesto Un poco de aceite Y Agua Agua Me pongo Ahí En esta tajita Usted solo vive Con arroz Y ajito Nada más Nada más Usted Ahora se me acabó Ya no tiene Nada que comer Nada tengo que comer Después de pasar De esta vez A cocinar Mi cocinita A ver Vamos a ingresar A su vivienda El señor Nos indica Que no tiene Que comer Solo tiene Arrocito Esta es su Humilde Mi canacita No tengo yo nada Ya Esta es su Canastilla de compras Ya A veces cocinita Leña Su cocinita Leña El señor Este Y hay veces Comen su comida Ahora no tengo Nada No tiene nada Tengo Tengo un poco De sal Ya Que me tueste En esta tajita Me tueste De oro de la gente Ya No tiene ni canchita Ni canchita Tienes No tiene nada Señor Nada Nada Este Como le he escuchado Por la Con mi radio De pilas Que tengo Ya Diciendo que Van a dar Los 380 soles A la gente Necesitada A la gente pobre Entonces por eso Dije Que hago Salgo o no salgo Entonces encontré Esta mascarilla En un balde Que tenía En un plástico Lo he sacado Por eso dije Mejor me voy Porque Como me voy a levantar ¿No? Estos días más Aquí en Cerrado Entonces por eso He salido Estaba en una mala emisora Y justo me encuentro Con el caballero En la calle Que estaba ahí Al frente Del municipio En la puerta Entonces ahí me acerqué Y me abrí Sí Muy bien Ya Muy bien Precisamente Para conocer De su caso Más Aquí estamos Con otro medio De comunicación Bien Es el caso social Ojalá que las autoridades Lo puedan atender En forma inmediata Bien Estamos en comunicación Con el Gerente De salud Moquegua Aquí el doctor Daniel Sánchez A través del hilo Telefónico De salud Doctor ¿Qué tal? Gusto tenerlo aquí En agenda regional Estamos para toda La región sur Doctor Buenos días Buenos días Un gusto estar con usted Y bueno A disposición De las preguntas Que se sabe hacer Sí doctor Precisamente Usted entenderá En el tema de la salud Estamos viviendo Precisamente Momentos difíciles Queremos saber doctor ¿Cómo que se están Atendiendo a hacer Las emergencias En salud Nos llaman De Buquegua De hilo También Para que nos pueda Dar información ¿Qué se ha dispuesto En salud? Escuchamos A ver En salud Ya desde que comenzó La situación de emergencia Se ha suspendido Todo lo que es Consulta externa Y procedimientos programados Y ya se ha dispuesto Que todo ese personal Que estaba destinado Para consulta externa Personal médico Enfermeras Los actrices O odontólogos Todo se redistribuye En lo que son Las áreas críticas De lo que es emergencia El área que está Destinada para recibir A posibles casos Sospechosos de coronavirus Y el área de lo que es Salud de operaciones Tanto en Hilo Como en Moquegua Que son los hospitales Que tenemos en la red Y ahí estamos Haciendo acciones Para evitar Que acudan Los pacientes Hacia el hospital O sea Los pacientes programados Porque lo que se busca El espíritu de la norma Del aislamiento Es que permanezcan En sus casas Y no acudir Hacia el hospital Para evitar Disminuir La posibilidad De un contagio No sabemos Que persona Pudiese ir Hacia el hospital Que de repente Está contagiada O una persona Que vaya al hospital También pueda llevarse Algún contagio Desde el hospital Hacia su paso Entonces para evitar Las situaciones Es que se haya dispuesto Todas estas acciones Doctor Estamos nosotros Gracias Doctor Las atenciones En salud Se han suspendido Las atenciones En consultorio Si Todo lo que es Consulta externa Y actividades programadas Operaciones programadas Procedimientos Rayos X Y psicografías Programados Están suspendidos Solamente se atiende A lo que son Casos de emergencia En el caso Doctor Hay pacientes Que se van a la equipa Por ejemplo Seguir tratamientos De hemodiálisis Tratamientos De cáncer También Lo que son Quimioterapias ¿Qué está haciéndose Con esos pacientes Doctor? En el caso De lo que son Pacientes con hemodiálisis Los estamos tratando aquí Porque nosotros Tenemos un convenio Con una clínica Y eso no se ha detenido En el caso De los procedimientos Que han sido Referidos Hacia Arequipa Los programados También han sido Sustendidos A nivel nacional La suspensión De consulta externa Y de procedimientos Programados Es a nivel nacional No es una decisión Solamente de la red En Moquebo Y en algunos casos Especiales De acuerdo a la evaluación Médica Sean tributarios De procedimientos En Arequipa Como son los oncológicos En coordinación Con las emergencias Entre los hospitales De Moquebo Y Arequipa O de Tana De ser el caso Se va a hacer El traslado En una movilidad Especial O en una ambulancia De acuerdo A la gravedad De la situación No significa Que a todos Se las van a dar En ambulancia No Se va a hacer Una evaluación Previa Y ahí se les va A hacer la referencia ¿Es posible doctor Que los pacientes Que tienen cáncer Las quimioterapias Se puedan dar Aquí en Moquebo También? En el caso Que eso se extreme Doctor Porque Hay gente Que necesita Las quimioterapias En el caso Que eso se extreme Si estamos Debiendo Establecer un plan Para poder Dar aquí La quimioterapia Si esta situación Se pone ya Un poco más complicada Doctor Bueno Y las emergencias ¿Qué tipo de emergencias Se tienen en salud Tanto en Moquebo Como en Hilo? Por ahora Estamos teniendo El siguiente flujo Un paciente Llega hacia el hospital Tanto en Hilo Como en Moquebo Y hay un módulo Donde se les hace Un pretriaje Hay una evaluación De un médico Dependiendo Con el malestar Que lleguen Deriva a los pacientes A la emergencia normal Que tenemos siempre O a la emergencia Diferenciada O al triaje diferenciado Que es si presenta Algún síntoma respiratorio Entonces Ahí se están derivando Hacia dos canales A los enfermos Que acuden A nuestras emergencias La emergencia normal O si tiene Alguna molestia respiratoria Si crece diferenciado Respiratorio Doctor Actualmente En el salud Se ha registrado Algún paciente Quizás Que haya ido Con sospechas De coronavirus Para hacerse Tomar las muestras Han ido Con sintomatología Sí Inicialmente Fueron catalogados Por la persona Que los llevó Como llegaron Ellos decían Que sospechaban De tener coronavirus Pero Siempre La historia clínica Lo que le decimos En medicina La anamnesis Que es Investigar Sobre el curso De la enfermedad Por ahora Nos ha hecho Descartar Todos los casos Que han llegado Hacia el hospital Por ahora No tenemos Ningún caso Sospechoso De haber Alguno Tenemos El kit Para hacer El hisopado Correspondiente Y en el medio De las muestras Hacia alguien Daba Lima No De acuerdo De las evoluciones Que se han hecho No se han tomado Todavía muestras De pacientes sospechosos Ya En Iro tampoco ¿No? En Iro tampoco No nos han reportado Al momento Hasta esta hora Doctor Quizás Una recomendación Para la población Los asegurados ¿A dónde pueden llamar? Quizás Si tienen alguna sintomatología O quizás A pacientes Que quizás Requieran algún servicio Por parte de salud ¿Dónde pueden comunicarse? Nosotros tenemos Una línea Que es la 411-8000 Que es una línea Centralizada En Iro, o sea Sería 01411-8000 Ahí se le da Información sobre el coronavirus Y Respetar los acuerdos Que se tomen A nivel nacional Tanto los secretos supremos Los secretos de urgencia Y los acuerdos Que tengamos En la municipal En la plataforma De defensa civil En la plataforma Que tenemos aquí Las autoridades A nivel regional Si respetamos Todos estos acuerdos Vamos a disminuir Notablemente La posibilidad De que esta pandemia Se expanda En todo el país Así que Tenemos que trabajar Todos Si se sabe Que causa molestias Pero por favor Son pocos días Que vamos a tener Estas molestias Para poder frenar Este avance Porque si la situación Se complica Si vamos a tener Serios problemas Para poder contener Esta pandemia Doctor Bien, gracias Bien, gracias Gracias al doctor Daniel Sánchez Por estar aquí A través de Telesur Ya lo saben En todo caso Los pacientes Que requieran Cualquier atención Asistir Por emergencia Los asegurados Más que todo De salud No se reporta En ningún caso En salud Hasta el momento De coronavirus Pero sí En el ministerio De salud Son tres Sospechas Son sospechas Por si acaso Todavía no confirmado Seguro en los próximos días Se determinará Si existe o no Alguna presencia De coronavirus Aquí en Mariscal Nieto Y también Quizajes en el Puerto de Hilo Pausa Venimos con más Aquí en el programa ¡Suscríbete al canal! Estimado cliente En cumplimiento a lo dispuesto Mediante el decreto supremo Número 044-2020-PSM Que declara estado de emergencia nacional A consecuencia del brote Del COVID-19 Se informa Que a partir de mañana 19 de marzo No habrá atención En ninguna De nuestras oficinas La salud Y bienestar De nuestros trabajadores Y clientes Son lo más importante Por ello Ponemos a su disposición Nuestros canales De atención Vía remota Comunicándose Al 053-49-1964 Y o escribiendo Nuestro fanpage De Facebook Donde estaremos Atendiendo Cualquier tipo De solicitud De lunes a sábado Desde las 8 horas Con 30 Hasta las 18 horas Mientras dure El estado de emergencia Le recordamos Que puede hacer Sus pagos En agentes BCP Indicando como código Y el DNI Del titular Del servicio En agentes Cajarequipa Y o agencias De Cajatagna Con su código De abonado Que aparece En la parte superior De su recibo Invitamos a todos A sumarse A las recomendaciones De prevención Difundidas Por el gobierno Para que nuestro país Supere pronto Esta emergencia Hashtag Quédate en casa Atentamente Cable Club Dos para el cole Mochila con ruedas Más lonchera Más catuchera F-Twist A solo 99 soles 90 Solo en Estilos Visítanos en Avenida Circunvalación Lote 1B Sublote 1 Fundo el Gramadal Moquegua Con proyectos Por convocatoria Impulsamos el potencial De emprendedores sociales Del distrito de Torat Construimos reservorios Para tener agua En forma eficiente Para nuestros cultivos Trabajamos para fortalecer El cultivo orgánico Del palto Y hacerlo mucho más rentable Hemos instalado Río Tecnificado Para mejorar Nuestros cultivos Y forraje Gracias a los proyectos Por convocatoria Estamos fortaleciendo La identidad cultural En los estudiantes De Yacango Instalamos sistemas De seguridad En nuestros galpones Y mejoramos La alimentación De nuestros cuyes Con proyectos Por convocatoria Ganamos todo ¡Súmate tú también! Sauder Perú Impulsando el desarrollo Del sur Hablemos sobre coronavirus Lávate las manos Siempre con agua y jabón Cúbrete con el antebrazo Al toser o estordudar Evita tocarte el rostro Con las manos Sin lavar Evita el contacto Con personas Que muestren problemas Respiratorios Y no te automediques Para mayor información Llama gratis Al 113 Gerencia Regional De Salud Moquegua Ey tú No pierdas tiempo Y ven Para el Instituto Técnico Profesional Flavisur Que tiene para ti Sus nuevas carreras técnicas Dos mil veinte Operación de maquinaria pesada Mecánica de maquinaria pesada Seguridad minera e industrial Topografía y geodesia Soldadura universal Mecánica automotriz Construcción civil Todos con título profesional Tecnifícate con los grandes Instituto Técnico Profesional Flavisur Calle Piura Ciento cuarenta y dos Teléfono Cero cincuenta y tres Cincuenta setenta y cuatro Setenta y seis Celular WhatsApp Nueve cincuenta y nueve Cuarenta y cinco Cero dos Cero cero Flavisur Líderes En tecnificación De primera En esta campaña escolar Volvemos con todo Con gigantes al cole De tu cooperativa Santa Catalina Saca tu crédito escolar Para activar tu negocio O realizar tus compras escolares Además Por cada desembolso De dos mil soles a más Te llevas una mochila escolar Santa Catalina Vamos al cole Con tu campaña escolar Gigantes al cole Cooperativa Santa Catalina Siempre te damos más En cada ciudad de todo el país Existe una emisora local Por eso Si eres de aquí Escucha Radio de aquí Vivimos Hablamos y pensamos como tú Las radios locales del Perú Son más Todos somos más Conéctate con tu radio local favorita Y disfruta de su programación Recuerda Escucha Radio de aquí Radio Expresión Comunicando la verdad Escucha Radio Expresión ¡Gracias por ver el video! Porque en Moquegua y en la región, la prefecta y el gobernador de la región Moquegua están, entre comillas, asumiendo la responsabilidad de dirigir las acciones que se toman o que se adoptan en la región Moquegua. Decimos con las disculpas del caso porque realmente, no sé si es falta de inmadurez o falta de querer ser protagonista del show, de esta situación, que no es ninguna situación para sacar ningún tipo de provecho político, pero hay quienes sí lo hacen. Y decimos eso porque ayer en conferencia de prensa, la prefecta como, creyéndose, no sé, alcaldesa, gobernadora de la región, señora, usted es la representante del presidente de la República. Solamente eso. Usted no tiene ninguna competencia del Ejecutivo para determinar acciones que las tiene la municipalidad y que las tiene el gobierno regional. Las únicas personas, entidades, quienes pueden decir a tal hora el transporte público, a tal hora abren el mercado, a tal hora cierran el mercado, es la autoridad provincial de Mariscal Nieto. Hoy, el alcalde de Mariscal Nieto me ha salido a decir, señores, lo que la prefecta ha hablado ayer, realmente eso yo no lo he acatado, no lo avalo. Ella es la representante del presidente de la República, así que señora, usted no se entrometa en mis acciones. En ese momento hay una conferencia de prensa, reunión de autoridades en la prefectura, porque hay una guerra aquí de querer ser protagonista del show. Parece que a la calle le ha salido competencia. Estamos con el presidente de la Frente Anticorrupción, porque hay preocupación en la sociedad civil, porque la población no se sabe si va al mercado a las 6, a 10, si es que sube el transporte público toda la mañana, realmente se ha creado un caos aquí en Moquegua. ¿Qué tal, don Jesús? Buenos días. Bienvenido a Radio Presión. A Tele Sur, disculpe, a Tele Sur, Agenda Regional. Amigo, Nina, tenga un saludo como también a todos los oyentes de su prestigioso programa televisivo. Mire, amigo, estamos viviendo momentos muy críticos a nivel de la región de Moquegua, a nivel del país, y por supuesto a nivel de lo que es la provincia mariscal Nieto y Moquegua. Tenemos momentos en que muchos de los ciudadanos, hombres y mujeres, tratan de una y otra forma, primero de cuidar la salud de la familia individual, como también acatar las disposiciones que vienen del gobierno central. Pero aquí estamos viendo que hay un tipo de competencia. Yo no sé hasta dónde llegan las facultades de esta señorita o señora precepta, porque ella reúne al comité multisectorial, ¿no?, y toma los acuerdos que ella ve por conveniente. Eso lo ha hecho ayer. Hoy día, el alcalde hace otra conferencia y de igual manera dice lo que a él prácticamente le interesa. Esto no puede ocurrir, amigo periodista. Esta señora precepta que le ha caído del cielo el cargo y que solamente sabe ella y Martín Vizcarra por qué la han nombrado de precepta, no puede asumir posiciones como una dictadora. Ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa, le decía a los señores policías que a la persona que la encuentren en la calle que sea inmediatamente detenida. Y dijo, el mercado debe funcionar hasta las 10 de la mañana. Quien camina posterior, detenido. Oiga, el pueblo se está sacrificando. Mucha gente que no tiene para comer, gente individual que no tiene familia, que es de Moquegua y no es de Moquegua, no tienen dónde comer. Y encima, escuchamos a esta señora tipo dictadora, se detiene. Qué bonita gracia, ¿no? Porque ella también no se pone aquí en cuarentena y deja de cobrar el sueldo del mes como las demás autoridades. Al pueblo lo están sacrificando. Mucha gente que vive del trabajo independiente, y que hoy día están desesperados. Y yo, sinceramente, amigos periodistas, yo no sé, a nivel de las grandes ciudades si van a poder cumplir los 15 días, porque ya se habla por ahí, ¿no? de hacer, ¿cómo se llama? movilizaciones, o saqueos. Ahora, dos estudios. Nosotros no queremos... Claro, no caigamos en ese punto, ¿no? De lo que significan ese tipo de acciones. Pero vamos al comportamiento de la autoridad de la prefecta. ¿Le corresponde a ella realmente tomarse esas atribuciones, estar aquí en Moquegua? ¿Ayer se fue a Hilo? Y como quien dice, aplacar, no sé, querer asumir un protagonismo en la región, bajando por encima de las autoridades, como el alcalde de ambas provincias, en Moquegua como en Hilo. Mire, esta persona no tiene primero el nivel de respeto, me refiero a la prefecta, y que es una señorita o señora que está asumiendo posiciones que no le corresponden. Si bien es cierto que la prefecta es la representante de Martín Vizcarra... Es la representante política, claro. Representante política. Exactamente, es en el terreno político. O en todo caso, puede incluso hasta convocar o cualquier miembro de este comité multisectorial puede convocar. Ella puede hacer algunas recomendaciones a esas autoridades que están dentro del comité multisectorial, pero ella no puede tomar determinaciones como le hemos escuchado el día de ayer, porque aquí hay un gobernador, y a este gobernador, si no a un juegas, hay que decirle que se amarre los pantalones. Es nuestra primera autoridad política y segundo, los alcaldes que tienen que ver, ¿no es cierto?, sobre todo, fundamentalmente, cómo controlan el comercio. Pero esta señorita, no sé hasta dónde le ha dado tremendas facultades su amigo Martín Vizcarra Cornejo, ¿no?, que jamás le hemos visto a esta señorita ni litigando, ni litigando, ni menos defendiendo al pueblo. Ahora se toman unas posiciones, pero que escucharlas sinceramente da risa, perdónenme, discúlpenme, ante un problema tan sensible. La población no sabe qué hacer, hay gente que no tiene dinero para comprarlos los billes y poder sostener a su familia o a aquellos independientes. Ayer en la mañana se dijo que iban a atender unos restaurantes, pero que vendan para su casa la comida. Ella dijo, no, no se atiende los restaurantes. Mira hasta dónde llega el restaurante. Esa es competencia del alcalde provincial. ¿El alcalde provincial hizo bien o no al salir hoy día a decirle, ¿saben qué? Aquí quien manda soy yo, pues, ¿no? El transporte público, mercados. ¿Hizo bien o no? Porque, imagínense, se ha estado entrometiéndose hasta en la feria. O sea, hasta en la feria chacra la olla cómo es que tienen que ir a hacer las compras a fines de semana. Es decir, que tienen que ir de tal cual manera. O sea, realmente, déjeme decirle, tendrá toda la juventud, pero mi particular punto de vista es que esta señorita realmente se le han subido, no sé los humos, hasta dónde. Y es triste. Mire, mire, amigo periodista, esta señorita solamente sabe que le han dado el nombre de prefecto y después está en la cochina calle. No sabe nada. Y como usted lo dice, está tomando atribuciones que no le competen. Número uno. Número dos. Nos preguntamos para que nos comprenda la población para qué existe entonces este comité multisectorial. Y hasta donde se puede constatar, parece que el señor alcalde provincial, Abraham Cárdenas, no asistía a este comité. Otra irresponsabilidad del alcalde ahora ha salido a decir, no es cierto, en función al último decreto supremo que ha salido el día de ayer, cómo deben trabajar diferentes sectores. Está bien. Pero, ¿por qué no asistía a las reuniones anteriormente y la cuadraba la prefecta? Cada uno en su tema, en el tema de comercio, en el tema de lo que significa a nivel de las provincias del alcalde, pero que opine dentro de este comité. Y esta gobernadora, que permita esta prefecta, que la policía parece que no le ha dicho nada, él mismo se no en juegas, ella, en la reunión del día de ayer, hizo lo que quiso y tomó las determinaciones, incluso tomando la determinación de que tengan a la gente. Oiga, ¿quién ha creído este imbécil? Discúlpenme. Ah, yo no tengo dónde comer, no tengo familia, pero bueno, yo dejo a un lado eso, pero tampoco no vamos a a escuchar estas palabras suyas y cochinas de esta prefecta, ¿ah? ¿A quién no me va a venir a decir que soy la prefecta? A ver, ¿cómo te han nombrado? ¿Quién no sabe cómo te han nombrado? Pero más allá, claro, más allá de eso, claro, más allá de eso, se toma atribuciones que no le competen. No, Jesús, yo le agradezco. Pero también, amigo nina, perdóneme, son responsables de las autoridades que no la ponen en su lugar. ¿El gobernador parece un muñeco, parece un título al lado de la, que manipula la prefecta? Porque no habla nada. Parece, parece que... el alcalde se corre, no va a las reuniones. El alcalde está en cuarentena, dice, el alcalde está en cuarentena. Ahora, mire, amigo periodista, estamos notando ante el sacrificio de todo un pueblo peruano frente a esta, esta enfermedad de coronavirus, de coronavirus, esta epidemia, y va subiendo. Fue 117 en que ayer, ayer llegó a 145 y creo que hoy día ya está agordeando más que a 145. ¿Verdad? Ya no nos quieren decir. Escuchamos al ministro del interior, a este militar, Carlos Morán, también igualito que la prefecta llamando al pueblo de irresponsable, que dice que el pueblo está quebrentando las disposiciones legales que da el gobierno. Aquí un momentito, amigo Nina, y que nos escuche nuestro pueblo. ¿Nosotros estamos quebrentando las normas? O sea, para el pueblo, la prefecta detención. El ministro del interior y este gobierno somos irresponsables. ¿Y qué le podemos decir a la empresa Sao del Perú que está obligando que sus trabajadores continúen la labor? Y que han firmado un convenio el día 17 de este mes entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y de Minas por orden de Martín y le dan facilidades para que las empresas trabajen. De igual manera Cheguebeco está trabajando en un buen sector. no todos se han parado y muchas minas a nivel nacional como Cerro Verde y otras. O sea, ¿Quién afronta esta delicada situación de este veneno, este virus que está caminando en el país? El pueblo, aquellos que no tenemos todo lo necesario. Los empresarios mineros se burlan y nos dicen que nosotros estamos quebrantando las disposiciones de decir las normas. Ellos son los que están quebrantando. Los bancos deben trabajar también unas horas. ¿Ah? ¿No? Y ellos van a cobrar normalmente estas autoridades Martín Vizcarra, los ministros van a cobrar la cantidad de dinero y el pueblo sacrificándose. Número uno, permítame amigo Nino que aproveche para decir al pueblo. Número dos, ayer recién nos dicen que estamos en la tercera categoría. ¿Y qué pasó con la primera categoría? ¿Qué pasó con la segunda categoría? Este gobierno hay que decirlo con claridad y nosotros no nos callamos es responsable que hoy el pueblo peruano está sufriendo y estamos en la tercera categoría. ¿Qué significa la tercera categoría? Que ya no viene el contagio de persona a persona sino la persona que está enferma basta que bote el virus al aire y la persona que esté caminando o donde se encuentre con el virus automáticamente adquiere esta enfermedad. ¿Cuál era la primera categoría? Implementar los hospitales a nivel nacional, medicina, todos los equipos. ¿Cuál es la segunda categoría? Controlar los ingresos por las fronteras sea aéreo, marítimo, fluvial, que no vengan con esta enfermedad del extranjero y no incumplieron este gobierno por eso que nos decretó de la noche a la mañana este estado de emergencia de 15 días de cuarentena y nosotros yo particular me preguntaba ¿por qué tan así explosivamente y que de la noche a la mañana radicalmente nos decían 15 días no salgan de su casa? Oiga, porque se dio cuenta que no cumplió las dos primeras fases y por qué lo vuelvo a reiterar y lo he dicho en este medio de comunicación estaba detrás de los congresistas por poco no les lustraba los zapatos ¿por qué? para que en el congreso no toquen sus temas de corrupción de Martín Vizcarra y por eso el virus le ganó a este gobierno a estos ministros a este presidente le ganó y hoy día estamos sometidos a la fase 3 gracias por estar aquí en Televisur don Jesús me vale siempre preocupado a ver la parte final claro déjeme despedir en realidad pedimos la calma a nuestra población exigimos que estas autoridades que dicen que están en un comité multisectorial de acuerdo a las normas que vienen de Lima queramos o no queramos deberé aceptarse y que asuman la competencia de acuerdo a lo que dice la ley lo político ahí la precepta que vaya a ver lo político y los temas a nivel de la población al alcalde y que tenga mano dura los comerciantes están cobrando oiga todos de 5 zonas para arriba hace rato que preguntaba un kilo de maíz 12 soles oiga hay gente que está diciendo vamos a ir a saquear cuidado amigos comerciantes ustedes están provocando cuidado a los pacistas y a las combis somos del pueblo y hay que ser conscientes recién estamos en el en el número 11 11 días nos falta muchísimo y parece que va a haber ampliación cuidado entonces amigo Nina hay que poner en orden a las autoridades y que no se aprovechen de nuestro pueblo que está sufriendo estas consecuencias no solamente de la enfermedad sino también del hambre y no hay plata en muchos hogares gracias amigo Nina bien gracias a don Jesús Paredes por estar aquí a través de Telesur en agenda regional bien lamentamos realmente la actitud de la prefecta incumplida no cumple sus compromisos la estamos esperando aquí en Telesur para que nos hable de lo que se está haciéndose pero realmente la juventud la emotividad no sé es impulsiva realmente es una situación lamentable y esto conlleva a que la población entre en un pánico no se sabe porque finalmente si es que va a haber mercado de 6 a 10 no se sabe si transporte público atenderá de 6 a 10 a mí particularmente el mercado debería estar pues todo el día no de 6 a 10 de la mañana y tampoco restringir los servicios de taxis o sea una emergencia imagínense una persona que esté en ese momento embarazada ¿cómo asiste al centro al hospital de emergencia? preguntamos está bien que se está bien que se busque ser un poquito drástico con la población pero no pues a ese punto de tratar de crear un caos la calle ha salido prácticamente a desautorizar a la población miren tenemos ahí nos refieren desde quienes gusten llamarnos o mandarnos cualquier video o cualquier denuncia ustedes tienen en pantalla el número de Telesur el 953 95963 es el teléfono en pantalla ahí lo pueden visualizar nos pueden llamar si gustan participar en esa edición de agenda regional con sus llamadas al aire con todo gusto ya sea de Mocó como también del puerto de Hilo la recibimos con todo gusto pausa y venimos con más aquí en el programa ¡Gracias! ¡Gracias! Cliente en cumplimiento a lo dispuesto mediante el decreto supremo número 044 guión 2020 guión PSM que declara estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID-19 se informa que a partir de mañana 19 de marzo no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas la salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante por ello ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota comunicándose al 053 49 1964 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas con 30 hasta las 18 horas mientras dure el estado de emergencia le recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP indicando como código y el DNI del titular del servicio en agentes caja Arequipa y o agencias de caja TACNA con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo invitamos a todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia hashtag quédate en casa atentamente cable club listos para el cole mochila con ruedas más lonchera más catuchera a solo 99 soles 90 solo en estilos visítanos en avenida circunvalación lote 1b sublote 1 fundo el gramadal moquegua con proyectos por convocatoria impulsamos el potencial de emprendedores sociales del distrito de Torata construimos reservorios para tener agua en forma eficiente para nuestros cultivos trabajamos para fortalecer el cultivo orgánico del palto y hacerlo mucho más rentable hemos instalado río tecnificado para mejorar nuestros cultivos y forraje gracias a los proyectos por convocatoria estamos fortaleciendo la identidad cultural en los estudiantes de Yacango instalamos sistemas de seguridad en nuestros galpones y mejoramos la alimentación de nuestros cuyes con proyectos por convocatoria ganamos todos súmate tú también SAUSER Perú impulsando el desarrollo del sur Hablemos sobre coronavirus Lávate las manos siempre con agua y jabón cúbrete con el antebrazo al toser o estordudar evita tocarte el rostro con las manos sin lavar evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios y no te automediques para mayor información llama gratis al 113 Gerencia Regional de Salud Moquegua Ey tú no pierdas tiempo y ven para el Instituto Técnico Profesional Flavisur que tiene para ti sus nuevas carreras técnicas dos mil veinte operación de maquinaria pesada mecánica de maquinaria pesada seguridad minera e industrial topografía y geodesia soldadura universal mecánica automotriz construcción civil todos con título profesional técnifícate con los grandes Instituto Técnico Profesional Flavisur calle Piura ciento cuarenta y dos teléfono cero cincuenta y tres cincuenta setenta y cuatro setenta y seis celular WhatsApp nueve cincuenta y nueve cuarenta y cinco cero dos cero cero Flavisur líderes en tecnificación de primera en esta campaña escolar volvemos con todo con gigantes al cole de tu cooperativa Santa Catalina saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares además por cada desembolso de dos mil soles a más te llevas una mochila escolar Santa Catalina vamos al cole con tu campaña escolar gigantes al cole cooperativa Santa Catalina siempre te damos más en cada ciudad de todo el país existe una emisora local por eso si eres de aquí escucha radio de aquí vivimos hablamos y pensamos como tú las radios locales del Perú son más todos somos más conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación recuerda escucha radio de aquí radio expresión comunicando la verdad y disfruta de su programa finalmente vamos a ver 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Bien, seguimos aquí en la edición de Agenda Regional. Bien, ¿qué es lo que ha generado el caos entre la prefecta y el alcalde de Provincial Mariscalito? Tenemos las palabras del alcalde Provincial Mariscalito, quien esto fue lo que declaró hace instantes aquí a través de Telesur. Veamos. Buenos días a los seguidores de Telesur y Radio Expresión. Nos encontramos en el auditorio de la Municipalidad Provincial. Él se encuentra con su equipo de funcionarios. Él va a brindar informe de los decretos supremos por el Presidente de la República. Sí, muy buenos días a todos los medios de prensa que nos acompañan. Efectivamente, hemos acabado una reunión con los gerentes de línea y también con el subgerente de transportes, el gerente de servicios a la ciudad, el gerente municipal, el asesor legal, donde hemos visto justamente el decreto supremo que establecen algunas medidas restrictivas en el caso del tránsito de los ciudadanos. Nosotros estamos justamente dando cumplimiento también a las disposiciones dadas ayer por el señor Presidente de la República. En horas de la mañana entiendo que el Comité Multisectorial se reunió para justamente ver algunos temas de restricción, pero entiendo que eso ha sido antes de la comunicación del señor Presidente. Luego, al salir ya el toque de queda o las restricciones, a partir de las 8 de la noche hasta el día siguiente, 5 de la mañana, no tienen por qué transitar ya la población, todos quedan a disposición ya de la Policía Nacional y del Ejército para dar cumplimiento al decreto supremo. En el caso nuestro, de acuerdo al artículo 11 del decreto supremo 044-2020, claramente establecen las entidades competentes para el cumplimiento del presente decreto supremo durante la vigencia del estado en vigencia, los ministerios y las entidades públicas en sus respectivos ámbitos de competencias dictan las normas que sean necesarias para cumplir el presente decreto. Los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento de las medidas establecidas en el presente decreto supremo en el marco de sus competencias. En el caso de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, corresponde el tema de abastecimiento, el tema de mercados, el tema del camal, el tema de lo que corresponde también al comercio. Todo esto se han dado disposiciones claras de acuerdo al decreto supremo para que la población en horas desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde puedan expender sus productos y podamos tener abastecido a la población, pero todo restringido. Donde la población debe tener una autorización dada por el Ministerio de, en este caso del Interior, para cumplir justamente las acciones para las cuales se autoriza a través del Ministerio del Interior. En mi caso también como alcalde tenía que sacar mi permiso y hemos también visto claramente todo va a ser restringido. Nosotros hemos dispuesto para que se garantice el mercado, que sea abierto, todo se entre completamente con los implementos de biosalubridad y todo. Y nosotros estamos estableciendo con el gerente de servicio de servicio de la ciudad para que pueda él proceder a cumplir lo que dice el decreto supremo. Nosotros nos unimos a este decreto supremo. El tema del transporte, igual, el 50% del parque automotor, él tiene que ver el cumplimiento y facilitar a los que deben hacer cumplir, como es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ellos son los que toman el control de todo. Nosotros entramos como apoyo, el gobierno local de acuerdo a sus competencias. Hemos recibido también la exhortación del doctor Bernardo Dans para el cumplimiento del decreto supremo. No estamos excediéndonos en algo que no corresponde. Nosotros nos corresponde el comercio, el transporte y en breve debe tener reunión con el general y también el coronel para alcanzarle lo que estamos nosotros también, de acuerdo a nuestras competencias, cumpliendo, ¿no? Para evitar también aglomeraciones, especulaciones en el mercado central, en las ferias. Eso va a quedar claramente establecido. Señor Alcalde, una pregunta. El día de ayer el Comité Multisectorial también se pronunció sobre el tema de mercados. Ellos anunciaban que el mercado se apertura desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Usted está anunciando otras medidas. Entonces, ¿esto cómo se va a trabajar en las próximas horas? Entiendo que ellos han hecho ese comunicado luego de, antes de que salga el comunicado del señor presidente, ¿no? Entendemos que en esas horas también ya el señor gobernador estaba en la ciudad de Hilo, pero el presidente estaba dando su mensaje a la nación, dando ya hincapié, por ejemplo, ningún carro particular, el ingeniero Huata tiene claro, ningún carro particular debe transitar, ¿no? El cumplimiento debe ser la policía y el ejército, ¿no? Nosotros solo estamos enmarcándonos a lo que ya ha llegado también el comunicado del Comando Conjunto, la Fuerza Samás y la Policía, donde de acuerdo a nuestras competencias nosotros tenemos que ver el tema de abastecimientos, el tema del transporte. Por ejemplo, si el mercado estaba hasta las 10 de la mañana abierto, son las 10 y la gente se aclomora, entonces en este lugar, entonces, ¿va a cambiarse el horario entonces? Tiene que estar tranquilo la población, que debemos dar cumplimiento a lo que dice el Decreto Supremo y nosotros debemos garantizar, ¿no? Señor alcalde, ¿hay cierta coordinación entre las autoridades, tanto regionales como las autoridades regionales, porque ahí también se genera un poquito, un pequeño, un poquito de problemas en toda la población con el tema de tiempo, ¿no? Sí, hemos, este, ayer en horas de la noche hemos estado coordinando con el señor Gobernador, le manifesté algunos temas ahí para ceñirnos ya al Decreto Supremo, ¿no? Acá las únicas instituciones que deben liderar esto es la policía y el ejército. Y como dice la norma, el cumplimiento de estas medidas establecidas... Eso fue lo que explicó el alcalde de la provincia de Mariscalía, ¿no? Y en ese momento, la prefecta se encuentra reunido en otro espacio, en la prefectura, a puerta cerrada, para ver qué determinar. El alcalde no es de mi agrado, ¿ya? Pero en ese sentido tiene toda la razón y tiene toda la competencia para determinar qué hacer con el transporte público, qué hacer con el comercio ambulatorio, porque es su competencia, es el alcalde de la provincia y se debe respetar a las autoridades, no pasar sobre ellas atropellando, queriendo ser figurete o queriendo ya, pues, llegar al cielo. Señorita perfecta, las cosas despacito le van a salir bien, un consejo. Si quiere usted llegar a hacer algo en la región, le recomiendo ir suavecito y no chocar y atropellar, así por atropellar. Así que no se deje llevar por la efusividad ni por la inexperiencia que usted tiene y que prácticamente le hace quedar muy mal. Nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Que tengan buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!